Aquapack, lleve el agua donde tu cultivo la necesita. Presenta Los fertilizantes foliares se aplican en general como soluciones acuosas que contienen compuestos de elementos minerales como ingredientes activos. Las características fisicoquímicas de los compuestos minerales específicos de la solución acuosa, tales como la solubilidad, pH, punto de delincuesencia y peso molecular tienen una influencia directa en la tasa de absorción del nutrimento por la hoja. Otros aspectos gobernados por las características fisicoquímicas de la solución de aspersión son tasa de retención, de mojado, de cobertura y resistencia al lavado. La concentración de un nutrimento en la solución de aspersión será más alta que la concentración encontrada dentro de la planta. Por esta razón se establecerá un gradiente de concentración cuando se aplique una solución nutritiva de forma foliar a la superficie de la planta y ésta conducirá potencialmente a la difusión a través de la superficie. Por lo general se han reportado mayores tasas de absorción asociadas a concentraciones crecientes de varios elementos minerales aplicados. No obstante, las relaciones entre la concentración de la solución aplicada y las tasas de absorción no están completamente entendidas, pues en algunos casos se han encontrado correlaciones negativas entre las concentraciones crecientes de quelatos de hierro o el elemento potasio y las tasas de absorción a través de las cutículas de las hojas. Las concentraciones de las soluciones de aspersión foliar deberán elegirse con base en el nutrimento, especie vegetal, edad de la planta, estado nutricional y condiciones ambientales, los cuales estarán limitados por la necesidad de evitar fitotoxicidad. Y recuerda, bombas y motores Aquapack llevan el agua a donde tu cultivo lo necesita. Gracias por ver el video.